...del brasilero que le cuesta en la carrera. En la vuelta 33, Montoya toma el liderato tras una oportuna y eficiente entrada a los pibes. De Ferran, de segundo a 12 segundos de Montoya. A la bandera verde, Montoya hace un trompo de 360 grados, la cual controla con gran maestría, pero le cuesta el puesto de Ferran y Tracy. Viene luego el sobrepaso a Tracy. La fase final de la carrera se divide en dos. De Ferran parte en solitario, a riesgo de quedarse sin combustible, para tratar de tomar la ventaja necesaria para reaprovisionar metanol e ir en pos de la victoria. Enseguida, la lucha conservadora entre Juan Pablo Montoya y Darío Franchitti, apoyados por sus equipos, van por la clasificación general. Esta segunda la gana Juan Pablo al aumentar su diferencia con Franchitti y afianzarse como líder en el evento. Gracias. Gracias. Yohen Wilkenhock se impuso en la versión 1999 de las 24 horas de Le Mans. Luego de protagonizar un espectacular remate ante el Toyota GT1 del japonés Ukiyo Katayama, coche que lamentablemente experimentó el pinchazo de una de sus ruedas a escasos 42 minutos del final. BMW ha sobrevivido a las 24 horas gracias a que fue potencialmente más rápido que Toyota, mientras que Mercedes ha sufrido toda clase de accidentes y desperfectos mecánicos. Mercedes ha sufrido toda clase de accidentes y despertó de una de sus ruedas a escasos 42 minutos del final. ¡Suscríbete al canal! Y lo más difícil es coger estas curvas ¡No! Además hay que estar pendiente que el que viene detrás no me coja ventaja ¡Qué experiencias!